El peruano Johnny Guillén Pimentel, de 40 años, es uno de los más buscados del condado de Fairfax, en Virginia, donde atacó a más de una decena de mujeres. Pero Guillén ya escapó de los Estados Unidos, y el peligroso psicópata se encuentra en suelo peruano. Ingresó a Lima el día de hoy. El cortanalgas ingresó al país en un vuelo de Copa Airlines, cerca de la una de la tarde, y lo hizo con escala en Panamá, donde no registra una orden de captura. Además, hay que resaltar un detalle. El pasaporte de Guillén estaba vencido, pero pudo viajar por medio de un salvo conducto. Un documento que se facilita cuando, por casos no previstos, la persona no puede obtener un pasaporte a tiempo.